Presenta este espacio Consignaciones Córdoba, Sociedad Anónima. Bueno, debutamos con el remate de vientre de cabaña de la zona y de estancia bastante importante acá, con algo de rodeo general. Te diré, considero yo que fue un remate bastante bueno, se notó por ahí que debe haber sido uno de los últimos remates de vientre, por lo menos de la zona y de la zona norte. Realmente, yo veo, le atribuyo, digamos, los precios de la vaquillona general o de las vacas generales que tuvimos el viernes, que estuvo ahí entre los 15.000 y 16.000 pesos, por ahí lo hubiésemos tenido quizá dos meses antes y hacía 2.000 o 3.000 pesos más. Pero todo lo que se ha controlado, todo lo de elite, se vendió bien entre 25.000, 28.000 hasta 30.000 pesos, y todo lo que son vientres generales o rodeos bases se vendió entre 15.000 y 20.000 pesos. Yo considero que esos fueron buenos valores. Vale la pena destacar que las cabañas que han participado ya vendieron muchos animales en remates en Palermo, en Jesús María, en Expo Bra, en varias muestras. Exactamente, tiene que ser uno de los últimos eventos que venimos con remates de vientres. Fue el primer año, o sea que mucha gente lo organizamos sobre el pucho, nadie previó para dejar algo para este último remate, o sea que era lo que quedaba en las cabañas, sin desmerecer, sin duda que era bueno también, pero no era los remates de punta o la calidad de los remates de punta que vimos acá en las instalaciones. De todas maneras, como una primera experiencia, es muy buena. Yo considero que es bastante buena, por lo menos debutamos, rompimos el hielo, creo que para el año que viene vamos a prever distintas cosas en cuanto a la organización, en cuanto a la fecha por ahí del remate, pero considero que fue un gran remate. Presentamos a continuación el promedio de precios obtenidos en el primer remate de vientres. Para Brasford se pagaron 17.090 pesos, Angus 17.978 pesos, Limusín 17.000 pesos, Pollen Hereford 15.540 pesos, Brangus registrados 16.460 pesos y Brangus General un promedio de 12.700 pesos. Para el próximo viernes presentaremos el análisis y el resumen de precios obtenidos en el remate aniversario de Consignaciones Córdoba.